Se mantiene la alerta en Hawái por el avance de un río de lava del volcán Kilauea hacia la población civil. Ya son más de un centenar de viviendas las que se encuentran en peligro de ser arrasadas. La lava del volcán sobrepasó decenas de barricadas que habían sido ubicadas para impedir su paso hacia el centro de la ciudad de Pahoa, donde miles de personas ya han sido evacuadas. Los organismos de monitoreo reportaron que son miles las hectáreas de bosque que han sido devastadas por el magma incandescente que alcanza temperaturas hasta de 1500 grados centígrados.